Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está Y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo infeliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo infeliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó Las cadenas rotas ya están, Jesús en libertad Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo infeliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Gratitud hay en mi alma hoy, que alabanzas a Jesús Por su gracia a la gloria voy, gozándome la luz Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo infeliz Porque veo de Cristo la sonriente paz, grande gozo siento en mí Grande gozo